¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa. Esta vez algo diferente a la línea que solemos tomar de Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy hablaremos de dos entrevistas muy intrigantes y recientes, que no son de los últimos días, pero sí de las últimas semanas. Y creo que se han abordado puntos que debemos de tratar en este programa y son puntos que no se suelen comentar mucho en medios, digamoslo así, entre comillas, oficiales, pero que la verdad es que en alguna ocasión sí se han tratado algunas cosas que creo que son hasta cierto punto delicadas y censurables. Quiero remarcar que las entrevistas fueron realizadas en diferentes medios de comunicación que no tienen nada que ver entre sí, y son dos entrevistas, una hecha, el increíble actor de Matrix, Keno Rips, y la otra entrevista fue realizada al sobradamente conocido Steven Spielberg. Bueno, yo creo que todos hemos visto películas de Steven Spielberg y me atrevería a decir que a todos nos han gustado. Comencemos por las palabras que dijo Keno Rips para la famosa web Wired, una web muy conocida. Hay que decir que, bueno, este actor, pues bueno, es sobradamente conocido, ¿no? Por todos, por la saga de Matrix, y creo que no necesita presentación. Estuvo metido de lleno en lo más profundo de Hollywood y tiene una historia bastante impresionante, llena de valores por la familia. También ha pasado por momentos muy duros, mucha gente los conoce, pero bueno, tampoco vamos a meternos en esos aspectos de su vida personal. Y tampoco en la entrevista. Entraron demasiado en su vida personal, pero donde sí entraron es en lo más profundo de la inteligencia artificial y en quién mueve los hilos de la inteligencia artificial y de cosas como el metaverso. Es decir, se introdujeron un poquito en un tema que es de completa actualidad y la verdad es que fueron interesantes las palabras que dijo. Comenzaron hablando de las tecnologías emergentes, muy conocidas como CHAP, GPT o el metaverso, de, bueno, la famosa red que antes era Facebook y que ahora es meta. Y fijaos en esto, cuando la entrevista tomó un tono de cierta broma sobre si una inteligencia artificial podría sustituir a un escritor o a un entrevistador, Ken Uribs se puso serio y dijo esto. Les importa una mierda. La gente que te paga por tu arte preferiría no pagarte. Buscan activamente una forma de evitarte, porque los artistas son complicados, los humanos somos complicados. Y luego la entrevista se fue profundizando un poco más y llegaron al tema del metaverso. Y ahí Ken Uribs soltó esto. Hay una corporatocracia detrás que busca controlar esas cosas. Culturalmente, socialmente, nos vamos a enfrentar al valor de lo real o al no valor. Es espectáculo y es un sistema de control y manipulación. Estamos de rodillas mirando las paredes de las cuevas y viendo las proyecciones y no tenemos la oportunidad de mirar detrás de nosotros. Da mucho que pensar estas declaraciones. A mí, bueno, lo que me dan a entender es que hay personas muy importantes que están viendo que determinada tecnología está dominando entre la sociedad y quieren controlar esa tecnología. ¿Por qué? Pues porque dominan la sociedad con ella y porque, digámoslo así, nos quita cada vez más nuestra privacidad. Digamos que es como una balanza. Cuanto más privacidad pierdes, más tecnología te dejan usar. No sé si me he explicado muy bien, pero creo que van por ahí las palabras de Ken Uribs. Y ahora, fijaos en esto. Nos vamos a trasladar a la entrevista de Steven Spielberg, que, bueno, que también estuvo bastante bien y es incluso un poco más extensa. Esta entrevista, pues, fue realizada en el programa de The Late Night Show con, bueno, el conocido Stephen Colbert. Hablaron, cómo no, de ovnis. Y Spielberg expresó su opinión sobre esos ovnis, afirmando que, aunque no está muy seguro de la teoría de los alienígenas, cree que los humanos no son los únicos seres vivos del universo. Spielberg dijo, Creo que lo que ha surgido recientemente es fascinante, absolutamente fascinante. Y creo que el secretismo que están volviendo todos estos avistamientos y la falta de transparencia. Creo que está pasando algo que necesita una diligencia extraordinaria. Lo más optimista que siento sobre estas cosas que vemos en los cielos, que el ejército y la armada y la fuerza aérea están grabando en sus cámaras de armas, es que... ¿Y si no son de una civilización avanzada a 300 millones de años luz de aquí? ¿Y si somos nosotros 500.000 años en el futuro los que volvemos para documentar la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI porque son antropólogos? ¿Y saben algo que nosotros aún no sabemos que ha ocurrido? Y están intentando rastrear los últimos 100 años de nuestra historia. Es decir, digamos que Spielberg sugiere que podrían ser seres humanos del futuro que vienen a documentar, estudiar o presenciar un acontecimiento muy importante que estaría por producirse. Son unas afirmaciones muy curiosas y quería aprovechar para deciros que tenemos un programa extenso sobre esto. Es decir, sobre la posibilidad muy, muy interesante y desde luego muy real de que todo lo que estamos viendo en los cielos seamos nosotros venidos del futuro. Cuando digo todo lo que estamos viendo me estoy refiriendo a ese 1% de avistamientos, de cosas raras que no entendemos porque el otro 99% de cosas que vemos en Internet y esto lo quiero dejar claro, es falso. Son avistamientos falsos, son cosas que están editadas por computadora. Hoy en día es muy sencillo hacer una edición de vídeo y poner un ovni, poner cualquier cosa. Entonces vamos a ser claros de que tan solo el 1% de todas estas cosas podría ser real. Pero todo eso que estamos viendo, ese 1% que puede ser real, podemos ser ciertamente nosotros venidos del futuro. Y podría ser de que ellos eviten todo contacto con nosotros para no alterar esa línea de futuro que les perjudicaría. Es decir, no pueden contactar con nosotros, no pueden estar en contacto con la generación actual, con los humanos actuales, porque cualquier mínima alteración del presente afectaría a su futuro y no les conviene. Por eso cuadra bastante que sea tan difícil tanto contactar, como interceptar, como estudiar los ovnis. Además, como ya he dicho en otros programas, las características de los típicos grises alienígenas, que están en la cultura popular, que vemos, de dedos largos, de la cabeza más grande, coincide absolutamente con las características físicas de lo que podrían ser los humanos del futuro, con dispositivos electrónicos integrados y, por ejemplo, una alimentación basada en productos menos sólidos. Lo que haría que las mandíbulas fueran más pequeñas y el cerebro más grande. Hay muchísimas coincidencias en este tema. Ya lo hemos visto en un programa anterior, como os estoy comentando. Y tiene mucho sentido. Y además es que estamos avanzando en esa dirección. Estamos avanzando hacia fusionarnos con el tiempo con la inteligencia artificial. Y me apostaría que dentro de 200 o 300 años todo va a ir en esa dirección. Así que, que no se extrañen demasiado las palabras de Steven Spielberg. Si te gusta la astronomía y mirar el cielo, no te puedes perder un fenómeno increíble y muy raro que ocurrirá de forma urgente. Muy pronto, en concreto, en el anochecer del 28 de marzo de 2023, tendremos una bella visión en los cielos. Ese día se producirá una triple conjunción y rara alineación planetaria en la que cinco planetas del sistema solar, Júpiter, Mercurio, Urano, Marte y Venus, junto con la Luna, serán visibles desde la Tierra en un sector del cielo de 50 grados. Como os digo, el fenómeno es una triple conjunción muy rara de la Luna y Marte, Venus y Urano, y por último, Júpiter y Mercurio. Venus y Júpiter son los más brillantes y fáciles de distinguir. Urano es el más difícil de ver y se necesitan binoculares o un telescopio para detectarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!